Aerial Antena Aerial Antena Flat Departamento Flat Taxi 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 Sweet Caramelo Sweet Caramelo Wardrobe Armario Maze 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 Nappy Pañal Nappy Pañal Lift Ascensor Lift Ascensor Rubber Goma Goma de Borrar Rubber Goma de Borrar Tap Tap. Grifo. Tap. Grifo. Ground floor. Planta baja. Ground floor. Planta baja. Chips. Papas, patatas fritas, calientes. Chips. Papas, patatas fritas, calientes. Dustman. Basurero. Dustman. Basurero. Accelerator. Acelerador. Accelerator. Acelerador. Gear lever. Palanca de cambios. Gear lever. Palanca de cambios. Jelly. Gelatina. Jelly. Gelatina. Parafin. Queroseno. Parafin. Queroseno. Q. Cola, fila. Q. Cola, fila. Film. Película. 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 Milometer. Contador de kilómetros. Milometer. Milometer. Contador de kilómetros. Pajamas. Pijama. Pijamas. Pijama. Car park. Estacionamiento. Car park. Car park. Estacionamiento. Duster. Delantal. Duster. Delantal. Espejo retrovisor lateral Espejo retrovisor lateral Zapatillas Zapatillas Mudflap Guardabarros Mudflap Underground Metro Braces Tiradores Braces Tiradores Lorry Camión Lorry Camión Vast Camiseta Vast Camiseta Waistcoat Chaleco Waistcoat Windscreen Windscreen Wiper Limpia Parabrisas Windscreen Wiper Limpia Parabrisas Postal Postal Code Código Postal Postal Code Código Postal Tres Código Tres 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 Gracias por ver el video.